Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a enseñar cómo me preparo y cómo planifico el tour UFR que estamos realizando este año por España con IBAO. Bueno, primero que nada acabé de destacar que yo nunca había hecho un tour, es más, este tour obviamente lo estoy realizando, es el primer y único tour que por ahora he hecho. Estoy todavía en proceso, entonces ahora yo les voy a enseñar qué etapas son y demás. Vamos a ver un poquito por encima todo el tema del tour. Me voy a centrar solo en el UFR y a lo mejor en un futuro si hiciese otro tour, pues sí que lo subiría otra vez al canal. Pero bueno, esto es lo primero que nos encontramos cuando vamos al link de tours de IBAO España. Cada país tiene una sección digamos de IBAO, un departamento. Entonces ahora nosotros nos vamos a fijar en el de IBAO España. Entonces nos venimos a la sección de tour, tour 2022 que pone y a nosotros para el vídeo de hoy el que nos interesa es el UFR. Entonces venimos a esta pestaña y aquí tendríamos nuestra pantalla de UFR 2022. En esta pestaña, como podemos ver en la izquierda, tenemos información, medallas, reglas y foros. En la información pues lo que nos explica, bueno primero nos ponen una imagen, vemos aquí una Cessna y luego nos ponen un poquito de información que lo que nos explica es que vamos a volar por el territorio español, que también vamos a estar sobrevolando tanto la península como los dos archipiélagos y ya luego lo que vendría es ver la medalla. Esta medalla se refleja una vez que completemos el tour en nuestro perfil de IBAO. Es algo que a muchas personas les incentiva porque es bonito meterte a lo mejor en un perfil de alguien y ver que tiene distintas medallas de distintos tours. Hay muchas medallas que existen, tanto por completar tours, por ejemplo por participar en algunos eventos. Entonces es bonito tener una medalla que es como un reconocimiento de algo que hiciste. Entonces está bien. Luego las reglas, lo que nos dice es que son normas UFR generales que tenemos que utilizar aeronaves ligeras y la velocidad máxima 250 de IBAO. Además cada etapa del tour nos va a dar unas normas. Por ejemplo, si estamos volando por encima de las rías Baizas, pues que pasemos por encima de la ría. Si estamos volando por Lanzarote, que demos una vuelta a la isla. Entonces cada etapa tiene unas normas. Y luego la sección de foro, que lo que nos llevaría es al foro específico de cada tour. Por ejemplo, si tienes una duda del UFR, pues te metes en el foro, le das clic aquí y pues bueno, te logueas y ya hablas del distinto tour, puedes dar ideas, etc. Entonces nos volvemos otra vez aquí y lo que sería ya es loguearnos y ya ver un poquito más en profundidad el tour. Una vez nos logueamos tenemos más secciones todavía. Tendríamos tanto etapas como estado del tour y reportar etapas. En etapas nos saldrían las distintas etapas que componen este tour. En este caso son 21. Yo voy por la décima todavía. Luego el estado del tour nos dice si se nos ha validado automáticamente, quién nos lo ha validado, cuándo se hicieron estas etapas, etc. Y el indicativo, por ejemplo, yo en la aeronave utilicé esta matrícula, etc. Y luego la parte de reportar etapas. Yo, por ejemplo, todavía me falta reportar esta etapa del tour, que todavía no la he empezado a hacer. Y ahora lo que veríamos es toda la información acerca de esta etapa en concreto. Bien, en esta etapa lo que nos dice es que etapa número 10, nuestros códigos ICAOS de los distintos aeropuertos en los que vamos a salir, que es Jerez y el aeropuerto de Granada. Nuestro tiempo estimado, que son unos 50 minutos, la altitud máxima, que sería 5000 pies y nuestra ground speed máxima, que serían 250 nudos. Luego nos explica que no hay ninguna ruta especificada, que la tendremos que asumir nosotros como pilotos. No hay documentos, tampoco hay cartas. Y luego un mapa que nos dice más o menos para que veamos por dónde vamos a volar. Entonces, en esta sección, como podemos ver, no hay ninguna ruta especificada, pero si vemos esta parte de aquí, nos pone Fuerteventura-Lanzarote, obligatorio se dará una vuelta a la isla de Lanzarote. Entonces, aunque en el mapa se vea que es línea recta, pues luego llegabas a Lanzarote, dabas una vuelta y aterrizabas. Entonces, ya vamos, una vez sabemos tanto cómo ver los distintos tours, por si otros nos interesan, o este VFR, porque de estos 22, por lo mejor a ustedes les interesa, yo que sé, el de cargo. Entonces, una vez, primero vemos cuál es la pestaña, o sea, la página. Luego, sabemos cómo se compone y las distintas etapas que tenemos de cada tour, porque este es medianamente corto, de 21 etapas. Hay tours que son mucho más extensos. Y ya una vez que sabemos qué etapa vamos a volar, que en este caso es un Jerez Granada, pues ya vamos a lo que sería la planificación del vuelo. Una vez sabemos cuáles son los aeropuertos, tanto que vamos a utilizar para salidas como para llegadas, lo que tenemos que hacer es ir a la IP del país, en este caso en España, y venimos, buscamos el código ICAO, y le daríamos primero a datos del aeródromo, luego al ADC, a PDC, y por último a VAC. ¿Qué significa? Primero, datos del aeródromo. Lo que nos daría son los datos acerca del aeródromo, mitad de página hacia la izquierda en español y mitad de página hacia la derecha en inglés. Nos daría una información general acerca del aeródromo, es bastante importante conocerlo. Luego, PDC, esto lo que nos daría es un plano de estacionamiento, bastante importante, porque así sabemos dónde estamos nosotros aparcados y podemos más o menos ver por qué calles de rodaje nos puede llegar a mandar el controlador. Y luego ADC, que esto lo que nos significa es un plano de aeródromo, que es como una vista un poquito más alejada del aeródromo, y podemos ver todas las calles de rodaje que tiene, en este caso, el aeropuerto. Luego, la VAC, que significa carta de aproximación visual, que como podemos ver es el mapa, tiene los distintos puntos visuales, y pues también igual, de mitad de hoja a la izquierda en español, una explicación de las llegadas y salidas, fallo de comunicaciones, y luego los puntos visuales, que en este caso nos da una coordenada GPS. Bien, una vez tenemos esto, ya lo que tendríamos que hacer es planificar una ruta y luego ver la meteorología. Entonces, para planificar la ruta podríamos usar tanto un mapa físico, como por ejemplo, Sky Vector, Little Nazmat, etc. Bien, una vez sabemos ya de dónde y hacia dónde vamos, luego tenemos ya toda la documentación, todas las hojas de la IP, venimos a, en mi caso, Windy, que es donde yo voy a ver la meteorología, yo en este caso vengo a Windy, pongo viento, y aquí elijo la altitud, más o menos, en la que vayamos a estar volando. Vamos mirando, 2.500, 5.000, la que mejor nos venga, según la ruta. Y vamos viendo, por ejemplo, que en 5.000 tenemos mucho más viento de cara, como podemos estar viendo. Si lo bajamos a 2.500, vemos que el viento es mucho menor. Entonces, si vemos, por ejemplo, según estamos saliendo de Jerez, el viento es de 10 nudos, si lo subimos a 5.000 pies, veríamos que es de 20. Entonces, vamos ya jugando con tanto las altitudes y demás para ver cómo nos iría afectando la meteorología. Entonces, ya una vez tenemos las cartas, la ruta y más o menos la meteorología, ya venimos a nuestra planificación del vuelo a ver cuál sería la ruta que mejor nos conviene, tanto por meteo como por economía. Bien, estamos en el lead del Navmap, que es la aplicación que voy a utilizar en este vuelo. Bueno, generalmente para el tour este lo que estoy haciendo es utilizar el lead del Navmap, es una herramienta que, la verdad, pues para el tema VFR me ayuda bastante. Entonces, ya sé cuáles son los aeropuertos, Jerez, Granada y, como alternativo, puse Málaga. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner los puntos visuales de cada aeropuerto para más o menos ver cómo sería la salida, ¿ok? Entonces, ahora ya vuelvo teniendo ya los puntos visuales que, como nombraba, por ejemplo, venimos aquí, estarán en la parte inferior. Entonces, ya los voy a agregar y ahora volvemos. Bien, pues ya tendría los puntos visuales agregados. En Granada puse November Whisky y también el punto Sierra, luego, que estaré aquí, luego en Jerez puse los puntos Eco, Whisky y el punto Gol. Esto es un pasillo visual. Y ahora veríamos un poquito la carta para ver cómo, primero, tendríamos que proceder para salir de un aeropuerto y cómo tendríamos que proceder en la llegada del otro. Ahora mismo estoy en la carta visual de Jerez y, bueno, estoy en el Paint para poder dibujarle de forma más clara y vidente para ustedes cómo vamos a operar. Entonces, este sería el aeropuerto de Jerez, bueno, el CTR como podemos ver aquí y tendríamos tanto el punto Eco como el punto Golf aquí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Proceder por el pasillo UFR, como podemos ver escrito aquí. Entonces, primero nos indica cuáles son los rumbos que tenemos, 110 y 290, depende de si vamos a ir hacia el punto Golf o estamos de vuelta. En nuestro caso vamos a coger el rumbo 110 y lo que nos indica es altitudes mínimas 1000 pies AGL, que significa sobre el nivel de tierra, y luego altitud máxima 2500 AMSL, que significa sobre el nivel del mar. Bien, si nos venimos otra vez a la carta y bajamos, nos indica primero la llegada y luego la salida. Como decíamos, de mitad de carta hacia la izquierda en español y de mitad de carta hacia la derecha, pues en inglés. Entonces, ¿qué nos indica en la salida? Lo que nos indica es que las aeronaves en tramo de viento en cara vamos a tener que ascender hasta 1000 pies sobre el nivel del suelo. Luego, viramos hacia la derecha, en nuestro caso, porque vamos hacia el punto Eco, en ascenso a 2000 pies sobre el nivel de tierra. Y ya después, pues bueno, nos dice que la torre nos podría indicar algún que otro viraje en la salida antes de alcanzar los 1000 pies. Pero bueno, en principio, si todo sale bien, sería 1000 pies en viento en cara, es decir, nosotros vamos a estar saliendo viento en cara, vamos a estar subiendo hacia 1000 pies sobre el nivel de tierra, es decir, si por ejemplo, cuando vamos a despegar, nuestro altímetro nos indica 100 pies, o cuando estemos a 1100 pies, ya podemos virar hacia la derecha. Ahí ya iríamos hacia nuestro punto Eco, una vez llegado al punto Eco, bueno, realmente es aquí, una vez llegamos al punto Eco, ya pondríamos rumbo 110, y ya iríamos en ascenso a 2000 pies. Yo lo que haría es, salimos, 1000 pies, comienzo ya viraje para buscar punto Eco, aquí ya estaría buscando mis 2000 pies, siempre sobre la altitud del terreno, y ya una vez al alcanzo, pues seguiría hacia el punto Golf. Y ya, bueno, si el controlador nos permitiese seguir ascendiendo, pues ascendiendo y si no, mantenerlo, ¿ok? Esto ya, un poco, pues podemos ir variando, depende de si nos lo permite el controlador o no. Luego tendríamos un poco de fallo de comunicaciones, y ahora ya vamos a ir hacia la carta visual de Granada, y vamos a ver un poquito cómo sería la llegada. Yo, visualmente, aquí diría que entraría por el punto Sierra, y ya procedería hacia el aeropuerto. Entonces, vamos a ver la llegada. También, bueno, nos podemos venir aquí al Little Nav Map y verlo, cómo sería en línea recta, vemos que el punto más cercano es el punto Sierra. Entonces, vamos a ver un poquito qué nos dice la carta. Primero que nada, nos dice que cuando estemos llegando, tenemos que contactar con Torre en los puntos, en nuestro caso, será el punto Sierra, es decir, el punto de Alhama de Granada, y lo que nos dice también es que tenemos que estar manteniendo como máximo mil pies con respecto al suelo. Luego nos indica que tenemos que notificar tanto posición como altitud, y luego solicitar instrucciones para el aterrizaje. Luego nos indica que cuando nosotros establezcamos nuestra conexión, deberemos realizar esperas en los puntos arriba mencionados, es decir, tanto punto Sierra como el punto November, que es aquí la colomera pone, y el punto Whisky. Entonces, nosotros establecemos, y en lo que establecemos nuestro contacto, pues podemos o estar haciendo esperas, o ya depende de lo que nos diga el controlador, proceder directamente. Bien, una vez ya rellenamos lo que sería la ruta, pues como podríamos ver, sería salir de Jerez, más o menos vamos a llegar casi que hasta el BOR, de ahí iríamos al punto Echo, procederíamos el pasillo visual hacia el punto Golf, como deseamos, como nos indica la carta, y ya después de ahí, pues bueno, vamos a proceder, en este caso vamos a imaginar que es una línea recta, porque como son puntos visuales, y vamos a hacer un volo visual, pues vamos a estar volando de manera visual, pues por toda esta parte, y ya una vez que llegamos al punto Sierra, que establecemos contacto con el controlador, ya recibiremos instrucciones para proceder a lo que sería el campo. Entonces esto es como sería la ruta dibujada, y ya lo que tendríamos que hacer es ver cuáles son las altitudes que tenemos a lo largo de la ruta, los puntos más altos son aquí, que son cerca de 4200 pies, y este punto de aquí que son 4100 por ahí me pone, entonces son los puntos más altos, entonces pues bueno, justo en esas partes tendríamos que estar sobrevolando mínimo 2000 pies por encima, porque es una zona montañosa, así que tendríamos que estar toda la ruta en 6000 pies. ¿Qué pasa? Que en el turno nos decía que la altitud máxima era 5000 pies, pero venimos aquí al tour, y nos pone altitud máxima 5000 pies, y podríamos justificar que si nos subimos es por tanto el campo, es decir, porque hay montaña, entonces que estamos manteniendo 5000 pies, pero con el terreno, ¿ok? Bueno, ya una vez tenemos todo, tenemos tanto la planificación, meteo, cartas, etc., ya tendríamos que salir a el simulador, y ya, pues bueno, ir a volar, que es lo interesante. Pues bueno, hasta aquí sería el vídeo de hoy, voy a partir el vídeo en dos y mitades, esta primera sería la parte de la planificación y preparación del vuelo, y la segunda ya sería todo lo que vendría siendo en el simulador, el vuelo como tal. Espero que les haya gustado, que les haya quedado todo más o menos claro, si tienen alguna duda o alguna sugerencia, me la pueden dejar abajo en los comentarios, y nos vemos en otro vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video